¿Cómo estamos? Bienvenidos a este video cortico. Les quiero contar que el 28 de abril estamos en el Hall Prime Center. En la descripción va a estar la dirección, los datos completos. Tenemos un evento súper privado, 25 cupos disponibles únicamente. Vamos a hablar de 7 poderosas fórmulas para no caer en estafas con Bitcoin, ya que veo que es una necesidad latente que las personas comprendan que el Bitcoin no es una pirámide, no es un multinivel, no es nada de eso. Simplemente es un activo digital que si podemos sacar provecho de él tenemos toda la libertad. Es absolutamente legal, absolutamente transparente. Así que vamos a apaparnos un poquito más del tema para no caer en estafas. Vamos a ver la estructura, vamos a ver la radiografía completa de cómo funciona una estafa con Bitcoin y así evitaremos caer en ellas. También vamos a ver 7 poderosas fórmulas para ganar dinero con Bitcoins. Vamos a ver 7 poderosas estrategias que incluyen lo que es la minería, los tipos de minería y algunas fórmulas alternativas que incluso sin inversión te permiten ganar con Bitcoin. Y también vamos a ver 7 estrategias de trading súper poderosas, súper comprometidas. que me están funcionando muy bien y quiero compartirlas de manera privada. Es un grupo de únicamente 25 personas. sábado 28 de abril, 3 a 6 pm. Están todos acordadamente invitados y recuerden que es muy caro capacitarse pero yo pienso que es mucho, mucho más caro no tener la información adecuada en un momento correcto como es este para las criptomonedas. Éxitos y bendiciones. Nos vemos el 28 allá en la 92.